¡Hola, sis! ¡Hola, hermano! Tener la vida de tus sueños es fácil. Si yo quiero levantarme a las 2 de la tarde, me levanto. Solo necesitas un estilo increíble. ¡Qué linda la princesa! Sentar ahí que parecí mi esclava hoy. Ser infinitamente grosso. ¡Soy dentro de la galaxia, bro! Y saber el secreto para conseguirlo todo. Si vos querés ir como una reina, tenés que conseguirte un grosso, mami. Eso no es pesada. Es mejor si ese grosso es una estrella top del fútbol. Y guapo. Es un tema complicado. Lo más real de la realeza argentina. MTV Canija Libre. Estreno lunes a las 11 de la noche. Solo por MTV.